Lo que tienes que preguntarte a ti ¿Es importa si todos los demás han guardado? Bienvenidos de nuevo a Days Gone Y en el día de hoy continuaremos con historia No, a ver He jugado lo que habéis visto, ¿vale? O sea, no he jugado más No he querido ponerme a jugar yo solo sin grabar Y pues he de decir, ¿no? Que el domingo no tuvimos vídeo El domingo del domingo fue el que tuvisteis ayer Y no he jugado más Porque he tenido todo el fin de semana Que de hecho el domingo no jugué nada, nada La Play 0 La tuve encendida y no hice nada Y ayer, bueno, pues con Juego de Tronos y tal La verdad es que estuvo el día un poco hypeante Sin poder jugar tampoco casi nada Así es que seguimos, de verdad Y cada vez que me meto en un juego Es flipante porque es que se ve muy, muy bien Buser está aquí levantado Pero no me quiere decir nada Ni me quiere dejar su escopeta ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seguir con la historia Antes que nada Si os estáis dando cuenta Las miniaturas de esta serie Están hechas con el propio modo foto del juego Porque está siendo brutal, ¿vale? O sea, se pueden hacer Es que es la primera vez que lo hago Y espero que sigan haciendo modo fotos Porque muy probablemente En las siguientes series que haga Que ya veremos, ¿vale? Porque no tengo pensado traer ningún juego nuevo De 70 u 80 euros A partir de ya Pero Todo lo que tenga modo foto Y puede exprimir para hacer las miniaturas Y hacerlas diferentes al resto Y hacerlas más Pues más creativas, ¿no? Pues lo haremos A ver En el día de hoy Tenemos para hacer Varias misiones Misiones e historias Tenemos Prepárate para el paseo Localiza al errante, ¿vale? Este es el errante este que se escapó El drogado a más no poder El tío este que entró A la base de Copeland Mató a varios Y se fue Que iba todo drogado O sea, hay que ir a buscarlo Luego tenemos Limpiar nidos Que sería la primera vez Que limpiaremos un nido Que yo Me da Que esto es el aserradero Esto es lo que vimos En el primer Teaser del juego Eso que estabas en un aserradero Y te seguían Tropecientos zombies Tiene que ser eso O sea, que no Me la voy a jugar No lo vamos a hacer de momento Tiene pinta de ser Muy, muy, muy Chungo, ¿vale? Tiene pinta de ser muy chungo Vale, requisitos de misión El trabajo requiere una moto O sea, que no podemos ir por ahí andando Necesitamos ir A la misión En moto Y luego tenemos por aquí Este terminador de Infestaciones Infestación de Crazy Wilds ¿Vale? Que esta es Justamente pues Donde empezamos el juego Básicamente Que fuimos a por La bomba de Gasofa Para la moto Que luego fue cuando A Bruce A Buser Le Pues Le quemaron el brazo Y todo eso Pues ahí hay infestaciones Hay nidos Que hay que despejar Yo creo Sinceramente Que lo que vamos a hacer primero Ya que llevo tanto tiempo Sin jugar Y me apetece un poco De salseo Es ir A las infestaciones ¿Vale? Vamos a ir A Crazy Wilds ¿Vale? Vamos a ir para allá Hito histórico Esto yo no sé muy bien El otro día cogí uno Que bueno Creo que lo cogí con vosotros No estoy seguro Porque ya digo No he jugado A lo mejor Esto de Pues eso De meterme Salir un momento De base Para hacerme Una foto En el modo foto Y ya está La moto está al 100% Vamos a ello Verda eh Uf Me encanta Me está encantando Este juego eh Así que la verdad Que no le estoy dando Tanta caña Como yo que se le di Por ejemplo A Red Dead No Pero es que lo quiero disfrutar Y estas primeras horas Quiero disfrutarlas con vosotros Que lo que veáis Que estoy grabando Es prácticamente Lo que estoy jugando ¿Sabéis? Aquí hay un cadáver Tío A ver Otra recompensa Ah Se ha comido un cepo Anda Que se había comido un cepo El pobre Eh Hemos salido del este Y ya vamos a 96% De gasolina Y acabamos De salir De base Y vamos al 96% De gasolina O sea Flipa Bueno Está todo esto Repleto de cepos De cepos Flipa La que Lo que consume La moto Tío De gasolina Es brutal Un interrogante Vamos a ir Venga Porque esto Esto va a pasar Como el Red Dead Ya sabéis Que cuando pasaban Estas cosas Era Mi curiosity Yendo hacia ellas Y a lo mejor No sale mal Claro Vale Vale ¿Dónde? Ya te tengo Vale Me marca por aquí Pero ¿Qué es lo que estamos siguiendo? ¿Un animal? No No Porque eso es una mochila Tronco de lazo No me lo puedo creer ¿Qué me estás contando? ¿Qué? ¿Qué? Y esto era algo random ¿Qué está pasando, tío? Madre mía Deacon ¿Qué está sucediendo? Toma Mírate esta No, la vamos a coger De momento ¿Vale? Hombre El que se ha escapado Vale Estos cabrones, tío Que lleva una pipa También, ¿no? Cógela Aquí están mis cosas Objetos robados Recuperados Nice Pero ahora, claro Ahora tengo yo Una duda existencial ¿Dónde estamos? Ah, bueno Estamos al lado Mi moto está aquí Hay que ir a por la moto ¿Vale? Cabrones, tío Qué guapo, ¿eh? O sea Qué chulo, tío Tan chulo Como esa rajada De cuello No, no, no Regístralo Pero dame El hacha Falta uno Que está ahí arriba Vale Vamos a ir a por él Le voy a dar Alguna forma De subir O no Se ha tirado, ¿eh? ¿Qué pasa, loco? Me lo han parado Qué cabrones, tío Entra Pero este es el búnker Que ya estuvimos, ¿no? O qué Este es el búnker Que ya Que ya estuvimos Creo Donde conseguimos El episodio anterior La mejora del bate ¿O no? Sí O sea que Aunque los limpies Ah, o sea que Aunque los limpies No, no, no No duermas Aunque los limpies No significa nada Pueden volver los tíos Eso mola Sí señor Eso mola Oye, eh Madre mía Como hemos empezado Esto, ¿eh? Hemos empezado Siendo secuestrados Tío Uf Ahora a ver Por dónde bajamos Cuidado Vercepo Me voy a curar Pero me voy a curar Con una venda Y así fabrico otra Y ya estaríamos Qué brutal, tío La verdad que hay mucha gente Quejándose del juego A ver Personalmente No es que no lo haya jugado Porque no me esté gustando Sino porque Todo lo contrario No he tenido tiempo Y lo quiero disfrutar bien No quiero Yo que sé Estar dedicándole El tiempo Que justamente Pues estoy Pues haciendo cosas ¿No? Y estoy más centrado En lo que tengo que hacer Después de grabar ¿No? ¿Qué tal? Ahora como tengo momentos libres Y tal Puedo grabar dos o tres vídeos Seguidos a lo mejor Pues quiero aprovecharlo ¿No? Y quiero disfrutarlo Pero a mí no me parece Un mal juego Tío Se dicen que es lento ¿Y qué pasa? Red Dead no era lento Me estás diciendo Que Red Dead Redemption 2 No era lento Porque se quejan De este juego De que es lento Por lo de la gasolina Y tal Pero no sé El Red Dead Redemption 2 Chaval Era lento De cojones Que nunca me quejé En toda la serie Que hicimos Que encima fueron Como casi 100 episodios O sea Es que fue una locura No me quejé nunca De que fuese lento Y era muy lento Era muy lento Pero la Pero la trama Te enganchaba Este pues bueno Ese comienzo el juego Al principio Al principio Del Del Red Dead Tampoco es que tuviese Mucho enganche ¿No? Solamente Pues que justamente Es eso Es Red Dead Redemption 2 Ya hemos visto el primero Como es ¿No? Y ya veníamos Enganchados De que es Rockstar Y es Red Dead Pero este Que es una nueva Franquicia Y no sabemos nada Solamente lo que se ha visto Y que sabemos Que es de Zombies y tal Pues hombre A mi personalmente Me llama muchísimo La atención Tío A ver Tiene este toque ¿No? De The Walking Dead ¿No? Tiene este toque De De Daryl Hay otro Interrogante a la izquierda Pero no voy a ir ¿Vale? Porque si no Ya nos perdemos Lo que yo me estoy preguntando Es ¿Se recargan Los maleteros? O conforme vas abriendo Los vas perdiendo En plan Si yo ahora abro este maletero Dentro de unas X horas De juego Se vuelve a recargar Porque aquí es donde estuvimos Si no mal me acuerdo Por aquí no fue donde pasamos Con Buser Si Mira Que está venido Aquí a la izquierda A ver si no Vale Digo A ver si no me tiran En la moto Vamos a intentar No liarla Mola mucho Este Esto de que están De que les gusta La oscuridad Tío Mola Mucho No me acuerdo Que tengo Tengo nitro Tíos Tengo que Acabar de quemar Esta zona Infestada 60% 60% 60% Se está haciendo De noche Tío A lo mejor No es el mejor Momento De venirse A hacerlo Que mal rollo Loco Mira este Se ha puesto A comer A alguien Es que no creo Que lo mate De un De un tiro De aquí Ojo Hay videos Donde la gente Enseña Que de verdad Son orgánicos Estos zombies Y que Bueno Zombies Engendros Y que Cuando se hace de noche Se ve como salen De sus nidos Y van en fila Bueno Bueno Es una locura Tío Es una locura Aunque a lo mejor La locura Va a ser Ahora ¿No? Que pánico Hermano Mi madre El bicho Dios Todos los que salen Tú Corre 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 Recarga Que guapo Ya Espérate Le voy a desacoplar El silenciador Que si no gastamos Si no gastamos El silenciador Y no es plan Hostia Que guapo Tío Que guapo De verdad O sea Es que De verdad Yo no sé Por qué tanta Queja del juego Me da un coraje Que se haga un juego así Que yo que sé Que es que tiene toques De todo El menú radial Es igual que el de Horizon Zero Dawn Tío Fabrica las cosas A segundos A segundos En Horizon Fabricaba 50 flechas En un segundo Tío Es que yo no veo Tanta queja Yo no veo Razón de la queja Que no es un God of War Por supuesto No es un God of War Pero volvemos a lo mismo Es que de God of War Ya esperábamos mucho Y fue mucho Porque llevan Más de 10 años Haciendo God of War Es una saga Que llevamos Conociendo desde hace Mucho tiempo Entonces es Normal Que God of War Fuese lo que era Vale Se me ha partido El hacha Vale El tablón Puedo hacer con pinchos Venga Lo veis Y ya tenemos Un esto con pinchos Es que Lo de la fabricación Me mola Porque no es como A lo de las tofas No Que tardabas La vida Tenías que pararte Sacar la mochila Fabricar las cosas A tiempo real Sin Relantización de tiempo Me ha detectado Creo También Aunque parezca Que no Hay que tener Un timing Hay que tener Un timing A la hora De golpearles Porque si no Te quedas expuesto Cuando Los echas demasiado Para atrás Te quedas expuesto Porque golpeas Y golpeas Al aire Es que está Muy bien Logrado todo Tío Voy a quitarme otra vez El silenciador Para poder disparar Tranquilamente Aunque Ya digo Golpea Golpea Que salen Ah no No me han visto Eso mola Que la inteligencia No es Artificial del juego No sea tan Haz quemar el nido Van a por ti Aunque no te hayan visto ¿No? Menos mía Se quedan fuera En plan ¿Qué coño ha pasado? ¿Por qué Nos han quemado la casa? Mola mucho Tío Pero pensaba que saldrían A por mi 100% Tío Sí señor Estoy viendo otro nido Voy a fabricar A ver A ver Vamos a hacer una cosa Bueno Aquí las infestaciones Las infestaciones de engendro Son áreas muy peligrosas En las que los engendros Se han congregado Para construir sus nidos E hibernar Durante el día Despeja todos los nidos De una infestación Para crear un punto De viaje rápido Vamos a hacer una cosa Vamos a prender Estos fuegos Nos vamos a esconder En el Nos escondemos aquí ¡Qué guapo! Como golpea En plan ¡Sálvale! ¡Que sé que estás ahí! Dios Es que De verdad Me da igual Alex el capo Me da igual Todos los que dicen Que el juego es una mierda Tío Que es muy lento Red Dead En mi opinión Era muchísimo más lento Te obligaba a ir andando A todas partes En plan Bajar del caballo Tienes que ir andando Tienes que pulsar X Para correr aquí Corre automáticamente Luego tiene el sprint Tenías que gastar el X Todo el rato Tanto para correr Como para pulsar el caballo Y esto a mí me parece Un juegazo De momento Que ya estuvo Que llevo 5 horas jugadas Vamos Ah y se puede fabricar cosas Mientras estás escondido Es que de verdad Es que De verdad Oye Es que no hay más Que es un juego Que ya va esperando Tres o cuatro años A lo mejor no tanto Tres años Desde que salió en 2016 Anunciado en el E3 Y me parece que Se lo han hecho Es el juego Lo que dijeron Ni más ni menos Lo que prometieron Es el juego Que a lo mejor Claramente no es Ese juego Que decían Que iba a ser Todo el rato De agobio Lo plantearon Muy como Joder que jodido Todo el rato Agobiado Te van a estar Todo el rato Mareando Claramente no Puedes tener Tus momentos De tranquileo Aquí por ejemplo Aquí no me van a venir Aquí puedo estar Yo que sé Ahora tranquilo Yo que sé Porque quiero mirar Ahora Instagram O lo que sea Puedo hacerlo Vale no es El agobio 100% De madre mía Tengo que estar Todo el día Agobiado No Tienes tus momentos De calma Pero si es verdad Que si te metes A hacer esto Pues vas a estar Agobiado 100% Porque Vienes a lo que vienes Eso está Si ese es el otro nido Ese es el nido Que falta Vale Ese es el nido Que falta Tengo que Tengo que acercarme Más Mira Fijaos Este coche Le queda batería A este coche Entonces si ahora Disparásemos una bala Lo más seguro O una piedra Llamaríamos la atención ¿Queréis que lo probemos? Vale A ver como funciona esto ¿Esa por qué ¿Esa por qué se me ilumina? ¡Ah! ¡Me ha visto! ¡Qué susto me ha dado El condenado! Vale Pues a lo mejor Tenemos que huir Se meterán dentro de la casa Lo más seguro No quiero No quiero ni mirar ¿Eh? No quiero ni mirar No quiero ni mirar Porque estoy Completamente seguro De que se meten Dentro de la casa Vale A lo mejor A lo mejor Sería el momento De irnos ¿No? Básicamente Porque no tengo munición De nada A lo mejor A lo mejor El momento Sería irnos ¿Qué susto me ha dado Hijo? Me ha dado un susto De muerte La verdad Ah, no me siguen A ver si no me siguen Sí, sí Sí que me siguen Sí que me siguen Sí que me siguen Vámonos 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 Encima tenemos poca gasolina Me he dejado ahí Trofeos Esto de las orejas De ellos Pero bueno Hemos limpiado la infestación Que al fin y al cabo Era lo importante ¿No? Lo curioso Que aún no habíamos visto Voy a meter aquí Un poco de turbo Que me pueden tirar de la moto Ya sabéis Que en el primer episodio Bueno En el segundo episodio Donde ya conseguí la moto Me tiraron de la moto Hostia, eh Antes no habían tantos, eh Eh, se nota mucho Como de noche Como de noche Se Se agrupan, eh ¿Cuánto tengo de gasofa? 45% Ah, lo digo porque aquí Efectivamente Hay gasolina Hombre, 45% La verdad es que sí No me quiero No me quiero quedar tirado O sea Lo último que quiero En este juego Es quedarme tirado Tiramos esto Vamos a reparar la moto Un poco ¿Qué puedo hacer? Nice Y vamos a guardar rápido Vale ¿Qué tenemos para hacer? What, 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 what? Persiguiendo a Leon Ah Ostras, es verdad Es verdad La tumba de Leon Chavales Bueno, la tumba de Leon No En el cementerio está el alijo de Leon Acordaros Wow, bueno, bueno, bueno ¿Queréis que vayamos ahí? Así esa trama Al menos esta parte de Leon La cerramos Está lejos, eh Vamos a tener que repostar De camino Vamos a tener que repostar Vamos A ver si no la lío mucho Mira, a mí el juego me está flipando Tíos O sea, es Es que es demencial Y aún no hemos visto Los animales infectados, eh ¿Vale? O sea, hay animales infectados Osos Bueno, sí Hemos visto Sí que verá que hemos visto Ya los Los lobos Fijaos Esto al ser de noche Mirad cómo está, eh Cuidado, cuidado, cuidado Esto fijaos Al ser de noche Cómo está de infestado Que antes hemos venido por la mañana Y esto no estaba así Hay animales infectados Que ya, bueno Ya vimos Los lobos Pero Hay osos Y hay diferentes Tíos Y la verdad Y la verdad es que son muy mal rolleros, eh Ojo 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 Oye, ya que estás Ocúpate de Álvarez, ¿vale? Sí Es importante para mí Cuidaré de ellos Tú descansa Corto Querría parar al cambio de bomberos Lo más seguro es que tenga un hacha Se avecina tormenta, eh Se oyen los truenos Se oyen los truenos Mira, lo veis Hay un hacha aquí Sí Se avecina tormenta Pues vamos Supongo que el hacha luego se le podrá mejorar de cierta manera la resistencia En plan que te duren mal las armas Pero son malos estos tíos Bueno, da igual si eran malos o no porque están muertos Vámonos Sí, tío Estaba en una casa ¿Qué estaba haciendo? Estaba looteando una casa ¿Para qué sales? ¿Y para qué disparas sin silenciador, loco? Cuidado Joder, es que no quiero hacer esto Esto es una de las misiones, ¿verdad? No No me atrevo, es que encima mira todos los que hay Llevamos el depósito casi Casi por la mitad Fijaros que al lado del mapa está como las herramientas Vale, que eso es como la vida de la moto Y luego está al lado lo de como Pues lo de repostar Que eso es como el combustible que tiene la moto Más o menos se puede deducir que llevaré un 45% Vamos a tener que pillar gasolina No podemos parar aquí Ah mira, nos dejan así ya Guay, tío Eso mola Que me dejes así ya para que desaparezcan los Si la mató con la palanca ¿Por qué? ¿Por qué no rematarla, tío? No entiendo No entiendo ¿Por qué no rematarla? Vale Esto es como coleccionables Ah, claro Tienen que haber Cómo no Aquí hay un zangano Solo es uno Comiendo es un ciervo Uf, un ciervo que está Bastante en la mierda Esto que la misión se llame Sale de la nada No me hace ni puta gracia Loco Trompeta del diablo Mira, esto sirve Esto sirve para hacer las flechas De la ballesta No tengo ni munición de AK No tengo ni nada Y toda esta sangre, tío Es que, de verdad Tengo paniquito, tío ¿Te has visto lo que hemos vivido? La verdad es que el juego, tío Te pone, te pone intención, eh Está muy bien logrado todo, tío Vale No me jodas Rápido, rápido Rápido, rápido, rápido Vale, pensaba que eso solo haría ruido Si, eh Si lo golpeábamos Vale, 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 vale O sea, que también se lo intentamos quitar También hace ruido Bueno, así nos hemos dado cuenta De que no tenemos ningún zangano cerca De momento O sea, que por ese lado Guay Vamos de vida Estamos bien de vida Ah, encuentra la estatua del ángel Nice Eso se dice antes Porque, claro, yo me vengo aquí Ojo, botellas, botellas Pilla, pilla La estatua del ángel La estatua del ángel Se oye mucha mierda, eh Se nota que aquí empezaron a enterrar a la peña Por enterrarla, eh Mirad como está toda esta parte Encima de ese enterrado ya Esto En plan como fosas comunes Bueno, ahora ya lo veremos mejor Voy a probar a ir hasta allí Aunque no creo que esté aquí lo del ángel Eh Estás abandonando la zona de la misión De igual modo se oye un montón de engendros Por ahí tiene que haber algún nido O algo Vale, creo que la veo Debe de ser esa Uff Aquí hay nido No os va a tocarlo de momento el nido, vale Que ya sabéis como se pone esto Ah, por eso estaba el bicho aquí Porque era por aquí Y yo me recorrido todo Un ángel llorando Tiene que ser esto ¿Dónde los he escondido, Leon? ¿Qué lo diría? Un ángel La palanca ¿En una de estas? ¿Aquí? Un helicóptero Un helicóptero ¿Un helicóptero? ¿Pero qué dices? Me ha pasado por encima Como si no estuviera aquí Voy a seguirlos Para ver Para ver ¿Qué coño están haciendo? ¿Se ha quedado bugueado con la moto? Ahora hay que pensar que tenemos Lo de la concentración, chavales Mira, eh Como ha esquivado ¡Eh! Me vas a matar, tío Pero Recarga A ver Pilla el paquete De los cojones Vale Vamos a investigar El helicóptero Oye, oye, oye Espera, espera Están parando Creo que van a parar Ojo, eh Ojo Que se va a liar parda y todo Un helicóptero, ¿sabes? O sea Que O sea Estamos en un apocalipsis Y hay Por ahí un helicóptero Esto me lo veo un poquito Un poquito solo, eh A Vale ¿Qué, qué, qué? ¡Es de enero! Bueno, 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 bueno Con trajes en RBQ Con sus fusiles Te los vas a cargar, Dicón Historia actualizada Los soldados e investigadores de enero Llevan trajes en RBQ Blindados especiales Y son inmunes a tus ataques Vaya, hombre ¿Cómo van a ser inmunes? Si le pego un misilazo Igualmente, pues ya veis que podemos ir por aquí En verdad, pero bueno Se están investigando los nidos Atrapado por Nero, chaval O sea ¿Qué me estás contando? Eso nos distraerá Bueno, necesito un plano más Necesito un plano más cerca del helicóptero, ¿vale? Quiero hacer la miniatura Cuando volamos sobre Fairway Había un cojón de ingenuos Sí Unas docenas No era mi turno en la lista de trabajos Déjate al comandante Tengo pinta de comandante Vale Vamos a ver Eh, de verdad Que lo siento un poco, ¿no? Pero es que Oh, que mal se ve, tío A ver Bueno Podemos sacar algo en claro de aquí Si dejamos que se ponga Que se ponga bien Deacon En buena posición Y sacamos el AK No me deja sacar el AK No me deja Porque claro Como estamos honestos Que no podemos dispararles Qué mal, tío Vale Creo que he pillado La buena Sí He pillado la buena A ver Distancia focal Vamos a poner al máximo Ahora Ahora se enfocará el Deacon Está todo pensado Al máximo Aquí al 22 Y No Hola Hay un tío En el otro lado del helicóptero O sea A ver El modo foto Qué cheto está ¿No? El modo foto Ostras Qué cheto está El modo foto Vale Desden Asco Miedo Es que enfadado No Porque enfadado Molaría la miniatura Con las hordas detrás Júbilo Desden Es que la de miedo Tío Tampoco veo yo muy Vamos a dejar normal A ver Sin logo Esto Ostras Esta molaría La de la máscara De Esta Esta molaría Bastante Pero Me la voy a reservar Para más adelante Creo yo Porque encima Que tampoco queda muy bien ¿No? No No queda bien Vale Vamos a quitar esto El logo Sí que lo vamos a dejar ahí Por lo tanto Ya tenemos que saber Más o menos Cómo hay que centrar La miniatura Y aquí Aquí En vivo Mostrándoos cómo se hace una miniatura Y preajustes Estos son Los filtros Que yo creo que el que vamos a poner Es O este filtro Este también Está muy bien Se ve todo Bastante bien Este como Qué mal se le ve La barba Ostras Este está poco guapo Pero muy de flipado Creo que lo voy a poner El vivo Este No Yo creo que este Es demencial Así que un momentito Hago Hago captura Y ya Ahora sí que sí Continuamos Ojo Que no quiero que me descubra este Vale Lo siento Por lo que Habéis presenciado Hace la miniatura Pero oye Hacerme caso Que luego viene Muy bien Tío Soy un flipado Que está haciendo esto Y me podrían ver Un pico Es que no me van a ir Donde tengo que ir Aquí puedo estar Tranquilo O'Brien O'Brien La gruta del desierto alto Ahora designada Como sitio 15 Hay huellas de pisadas Y vegetación pisoteada En la entrada Ver fotos adjuntas Que indican Que el sitio Lleva tiempo en uso Tiene que ser Un lugar acogedor Según el sensor De movimiento Instalado por El teniente O'Brien Entre 400 y 500 sujetos Han entrado En la cueva Esta mañana Se recomienda Enviar a un equipo De seguimiento Después de las 19 horas Para acceder Al interior de la cueva Y evaluarla Nota para el doctor Anderson Tu teoría sobre los sujetos Involucionando Hacia un comportamiento Nocturno primitivo Parece cada vez Más interesante Fin del informe No va a ir ¿De punto para ayer? Estos tíos Vienen de noche Porque cuando Estos son Encentros normales Y corrientes Estos son Fase 3 ¿Qué tonio le pasó Vas a estar Dormiendo como Ves No Había reubredado Si iba a ir A 7 Yo no entro Y estos sujetos No están Dormiendo Y ver ¿Alguna vez Ha despertado A unos Y ver No ¿Y a un engendro Hibernando? Sí De hecho Fui uno de los Supervivientes De la mina White King Dios Vi como uno Despedazaba A mi colega Fokus y pelaron Estos trajes Protegerán De muchas cosas Pero de ellos No La hostia Cabo Dios Lo siento Esa misión Estaba destinada Al fracaso Y por eso No vamos a entrar ahí ¿Cree que si selláramos Esta cueva Podríamos No sé Diezmar Su número No sé Cabo Hay muchas cuevas Por aquí Venga Larguémonos Sellar las cuevas Eso da igual Porque no Que yo sepa No No tienen hijos Entre ellos ¿Sabéis? Simplemente invernan Como lo hace un oso ¿Sabes? Cuando se hace de día Se esconden En la oscuridad ¿Sabéis? Entonces Eso que está diciendo Lo de las cuevas Es absurdo Porque no es que En el nido Se llame nido Porque ahí tienen hijos Ni nada de eso Que hijo de puta Tú Vale Agachado Agachado Ha venido el otro Ha venido el otro Cabrón Si puedo Distraerle Date la vuelta Por favor No era mi turno En la lista de trabajos Siempre quejándote Les prendo fuego Esto y me piro Ah No me dejan En serio Sería súper top Prender el nido Y pirarme Y no me dejan Tío Qué mal Hubiese molado Mucho Hostia O sea Que están como Entre comillas Los de umbrela ¿No? Es que Aún no se sabe Cómo se ha generado Aún no se sabe Cómo se ha generado El virus ¿No? O sea Supongo que Bueno Ellos supongo que sí Que lo saben Más o menos Pero Me refiero Que el juego Nos lo irá Explicando Me dan un logro Los fines Y los medios Bueno O sea Que Oh Flecha De residuo ¿Y eso Qué es? Flecha De residuo La flecha De residuo Hacen que Los enemigos Se enfrenten Entre ellos ¿Qué Dices? Ah ya Si que salen ¿No? Por lo Vamos a dejar Que hablen Responde O Brian Es el mismo Es el mismo Es el mismo tío No creo No creo No creo No creo Oye Duerme un poco Corto Saqueadores Mierda Asesinos Y ladrones Eso sois Vamos a mirarnos A ver Vamos a ir Para base Vale Espera Te voy a dejar De seguir esto Dejar de seguir Vamos a ir Para base Y ¿Esto qué es? Persiguiendo a Leon Ah Hay que quemar El cadáver De Álvarez Tío Habría que volver Que pateo ¿No? Ah Estamos cerca O sea ¿Queréis que? Vamos un momento Es que a lo mejor Va a pasar algo Fijaos que Hay una infestación Muy probablemente Pase algo Tío No me la quiero jugar Y encima No sé cómo voy De combustible ¿Sabéis qué? Venga va Vamos a hacerlo Si soy un masoca Si yo lo sé Que soy un masoca Mierda Mierda Me los intento llevar Me los intento llevar Empecé con Radio Oregón Libre Semanas antes de que cayeran los federales Emitía desde una furgoneta Iba de ciudad en ciudad Antes de que los coches atascaran las carreteras Y destruyeran los puentes Intentando en vano Parar a los engendros Cogeme esto Por favor Dios Está toda la carretera infestada Ah es que estamos sin gasolina Chavales Vale Estamos sin gasofa O sea estamos Muy jodidos ¿Vale? Estamos Muy jodidos No puede ser esto cierto Y este tío Se ha caído aquí Que tonto Creo que puedo llevarme sus cosas Vamos a hacer una cosa ¿Vale? Voy a soltar esto aquí un momento Voy a recuperar vida ¡Eh! ¡Sí bueno! ¿Qué me estás contando? No puede ser esto verdad Encima tenemos un francotirador Tío Me va a pegar Me va a pegar eh No le he dado Me va a matar tío Este cabrón Joder Que pesado eres eh Y encima vas solo a por mi O sea con toda la peña Que tienes aquí para dar Y me estás dando Claro Me estás dando al vivo Nada No podemos eh Creo que Acabo de firmar mi muerte Acabo de firmar mi muerte No me quedan más curas Vámonos Vámonos Vamos a ignoraros un momento Si es que se puede Que lo dudo ¿Qué me estás contando? Encima viene en el gendro Porque estoy disparando Con el AK ¿Lo veis? Esto es lo que os dije Que Si no vas bien de timing Te quedas expuesto No, si yo no quiero repararla Yo solo quiero Llevarme sus cosas Si puede ser Que pesado Cúrate, cúrate, cúrate Cúrate Mira todos los que vienen Eh Madre mía Que locurón Tío Que va Esto se me da como El puto orto Perfecto ¿Qué pasa ahora? Necesito pillar El mamele Madre mía Loco Mi madre No, pero yo quiero Que sí, que sí Que ya sé que está destruida Pero yo que sé Digo A ver si puedo Hacer algo Pues ya veis Este es el agobio Del que hablaban Sí Cámbiamelo Vale, aquí estamos Aquí voy a prender fuego El nido ¿Vale? No, de hecho Esperaos Vamos a hacer bien las cosas Voy a recargar Ya La moto de gasolina Es que estamos muy mal De gasolina Estamos al 20% Vale Voy a ir a prender el nido Voy a pillar esta mina Podemos hacer Vale Me voy a curar Voy a hacer vendas Ya no puedo hacer más vendas O sea que Ojo Y este es el nido A la cabrones Por la que me habéis hecho Qué pesado Os hará libres Se han visto Helicópteros negros Por el cielo Quizá los hayáis visto O oído Y pensabais que os estabais Volviendo locos Pero no Son prueba Y son una prueba De que tenía razón Pensábamos que el nero Había desaparecido Como todos Desmoronándose Por su propia estupidez Pero no Como he dicho Nos han estado mintiendo Todo el tiempo Hasta que puedan salir De sus agujeros Y recuperar el mundo Pero eso no va a pasar No durante mi guardia Y no vayáis corriendo A sus brazos Pensando que os van a salvar El culo Cualquier hombre honrado De uniforme Murió hace dos años Estos hombres Te dispararán al verte Aquí Marco Blan Para Radio Oregón Libre No creáis las mentiras Esta es Copeland Encima No quieren reclamar una mierda No tienes ni puta idea De lo que estás hablando Bueno aparte Sí Te dispararán al verte Ahí lo has clavado No me da la opción Supongo que tengo que hacerlo yo mismo Tranquila Tranquila Álvarez No te voy a Dejar a los engendros Descansa en paz Ya no te cogerán Viajó con nosotros Hostia pues sí que son largas las tramas Sí que son largas las tramas Pues gente Lo vamos a dejar por aquí Con el señor Dickon Con su moto La verdad es que está siendo pepinísimo Bueno la verdad es que este episodio de hoy ha sido muy de locos De hecho estamos rozando ya la hora Si es que lo dejamos por aquí Espero que os esté molando este Days Gone Si es así Dejadle un buen like Sugirios si son nuevos Y nos vemos A la siguiente Dejadle un buen like Y nos vemos